Cierra esta vida, se va igual que viene Vivo rápido, el tiempo no se detiene Si quieres morir con honor, respalda lo que tienes Solo tú decides quién coño eres, si matas o mueres Con la cabeza hundida siento que no voy a salir Las paredes me aprietan, quiero marcharme de aquí Me siento más duro cuanto más presión siento en mí Pero no puedo fallar, es la vida que elegí Me siento raro con la gente, me he vuelto distante Dudo mucho que volveré algún día a ser el diante Si ya no creo en mierdas no le debo nada a nadie Lo que queda de mí murió No puedo volar, tengo las alas rotas Llamando recuerdos que ya no importan La vida me va dejando pistas en nota Soy bueno, me llamo el diante de mí Estoy hirtiendo la muerte cerca Oigo voces dentro de mi cabeza Fui un sueño que te cogió despierta Y que desaparecerá cuando amanezca No me siento aquí, no soy este mundo Poseo mi vida mientras la escupo O me quedo por resolver varios asuntos Antes de que me vaya, te lo por seguro Vuelvo a hacer otra vez como si nada pasó A esta altura no me importa quién es tú o no Por el camino perdí cosas, eso me jodió Puta ya no me duele, me ha arrancado el corazón Estaba perdido del todo y llegaste tú Me llevaste de nuevo a un lugar donde había luz Y aunque te jode porque sabes que yo ya no puedo Cuando estás dentro de mi cabeza, mierda, estoy enfermo No sabes nada de mi vida, deberías callarte Estoy jodiendo con mi destino, no es negociable Pero había ratas en mi casa y tuve que marcharme Voy a quemar la ciudad antes de que tú te vayas Ya no puedo volar, tengo las alas rotas Y me mando recuerdos que ya no importan La vida me va dejando pistas en notas Si no me voy a olvidarte de mí Estoy viendo la muerte cerca Oigo voces dentro de mi cabeza Fui un sueño que te cogió despierta Y que desaparecerá cuando amanezca No me siento de aquí, no soy de este mundo Obserro mi vida mientras la escupo Aún me quedan por resolver par de asuntos Antes de que me vaya, te lo por seguro Vuelve a carse todo, arde la ciudad No puedo dormir si no sé dónde estás Cuando esto acabe y te llegue el final Dime quién eres cuando nadie ha mirado No creo en la suerte ya con tu reloj Nunca quise ser nadie que no fuese yo Por este mundo solo estoy dejando amor Voy a romper ese techo, estoy demolido Viendo la muerte cerca No creo en la suerte ya con tu reloj No creo en la suerte ya con tu reloj Y solo demasiado Y solo tengo amigos Contraента barrio Y solo un tema